Por fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la fiesta de Master Series aquí en Barcelona. Bienvenidos amantes del freestyle a un nuevo vídeo, una vez más, aquí, en mi canal, y en este caso, a la cuarta entrega del Top 50 FMS según las votaciones de Rodrigo Quesada. Ya sabéis la dinámica de los episodios, el top de mis puntajes, MVPs, score total de cada liga, nivel promedio y total de la jornada, y por supuesto, el mejor freestyler de cada ronda. Recordad que aún podéis ver los anteriores episodios para no perderos absolutamente nada de esta sección que tanto os está gustando, al igual que suscribiros, comentar y darle al like. Sin más dilación, comencemos con el Top 50 de FMS según las votaciones de Rodrigo Quesada de la jornada número 4. La felicidad es potencia, por fin vas a ser el estigma. Se pone de rodillas, yo soy atrevida, en la noche me pongo así toda una bandida, te llamo, nos vemos escondidas, tu pose efebrida, tú abajo y yo aquí arriba. Critíquenme, a mí me pueden divulgar, pero yo sé que lo siento, el día que yo me muera, mi nombre va a sonar en el viento. Mi contenido bruto, yo en el eje te ejecuto, jejeje, gano el puto, tu flow es muy diminuto, te tocó con Joker, enfrentarlo en los minutos, por eso vino de negro, sabe que estaba de luto. Yo, soy Mr. Ego, me la suda el jurado, estoy aquí porque me pagan 1200 pavos. Siempre falla haciendo lo mismo, hermano, yo te digo que tú vas paludre, yo llego a la cumbre, esta es la muerte de Kenny, aquí no está Freddy, pero tu muerte se hizo costumbre. Voy a quitar aquí, voy a poner las convulsiones, voy a cantar esquizofrenia y a ver si con el doble tempo puedo igualar la capacidad de tus pulmones, pero es demasiado malo y no igual a mis patrones. Soy el capitán del barco, tú un palo, tiburones. Yo soy un rey, Anunnaki, yo le meto bombas, es la ley, Nagasaki, tú cómo te llamas, Jaycee Iwasaki, te paso por encima con mis seis Kawasaki. Lo hago, sabes que rapeando lo hago siempre de nuevo, no estoy dominando el juego, simplemente estoy rompiendo todo este tablero. Ellos quieren flow y doy el doble, para que lo vean y se corre, permite que tu sonrisa la borre, yo sé que esto es lo que corresponde. Oye, simplemente loco soy enorme, enorme, quiere flow hermano y doy el doble, me encanta el pijama que me llevas de espermatozoide. Hermano, es lo único que tú estabais haciendo, perdona mi pana si es que ahora te lo cuento, da lo mismo la pista que ponga mi compa, que de todas formas el rap yo lo represento. Así que, ¿qué me puedes hablar? Solamente quedas como un idiota, ponte a bailar, a presumir tu nota, pégate el show pero hazlo con la boca. Y dos pesos por dólares, Nel, ni te creo, y no te celebres tú solito, yo no te celebro, va a comprar a mi madre su cadáver muerto, yo la exhumero y te la vendo para que comas pinche perra. ¿Y este de qué vino? ¿De Marty McFly? No, no creo, yo creo que hubiera traído su Nike. ¡No! Ah, este vino de marinerito, es verdad, soy el maremoto que hoy día va a matar a tu equipo. Que yo a vos no te respetaba porquería, si vos sabes bien que no criticabas todo el día, y te criticabas solo porque lo tenía, y vos me veías con una imagen que ni yo creía. Te has tocado la polla, es tesoro de ley, ahora sí voy a demostrar la copia, es el sweet bang, ahora has detonado mi freestyle, en este 4x4 le has pisado el cráneo hace 16. ¿Por qué no me chupas la pija? Es más, te rima para que lo elija, así de simple, es más, el Dami la sustuvo, no la bardeo a ella, bardeo a la mierda que tú. Siempre la repites toda, loco, tú haces la piola, igual que recién me repetiste la de la droga, pero a Mateo Ortega yo le repito esta oda, con droga o sin droga, Maradona es Maradona. No, no, no concuerda que me mame la verga, le gana y me cae si mañana no lo recuerda, se piensa que estar sin cabeza va a hacer que pierda, no te olvides que Medusa sin cabeza aún te vuelve piedra. La verdad que no sos protagonista, y espero que ahora vos lo insistas, yo no sé si lo que tiraste fue algo racista, porque miraste mi color de ojo, no mi punto de vista. Y tú vas al grano, pero siéndote sincero, yo la verdad siempre te quito de en medio y no te envidio, y me tiró de Rodrigo, pero amigo, ¿quién fue el que fue para darle reputación a sus vídeos? Tú y cuántos. Brother, es porque se te acaba la vida, dije quinto y después cuatro, es una cuenta regresiva, no seas tonto y no la esquiva, este fue el primer push line, el segundo el más se iba. En el cretino, me imagino, o a lo mejor el Pepe viene a doblarle la mano al destino, o cachai, pedazo de hueta, en la memoria, pues tú eres una historieta y yo vine para hacer historia. ¿Qué viniste? Oh, shit, ¿cómo es? Neno, dice que está repetida, repetido es Mister Ego, yo he venido aquí por compañeros, ¿por qué no haces la década ni te pones malo para ser más bueno? Para empezar, fome, tú no le pones, no eres de los mejores competidores, solamente dice que eres bueno porque lo que hiciste en las etapas anteriores, pero ya no puedes ser tú de los gladiadores, y tú sí tienes razón, yo soy un primate, pero eso a mí no me hace fome, soy el enlabón perdido, de hecho tuve una elevación paralela para no tener todos sus errores. ¿Cómo me lo vas a comparar con del Free Fire, sabiendo de que atrás existía el High Life? Este rapero no me pasa de ronda, el típico niño cabro que siempre activaba la bomba. ¿Qué pasa Pepe? Eres como una muñeca pepona, y si te rompo el invicto entonces Pepe, 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 perdona, Teo te dona, un par de flow y siempre se asoma, Viene Young Man en la sombra, niño, te traje tu preciada droga. ¡Oh, yes! Última. ¡Ves mis bolas calientes, eso es lo que ves, lo siento, qué asco! Apismo va con B, apuesto esa palabra zasco. ¡Bez Z, romper el planeta, voy como un cometa, deja que cometa el delito y te parto la jeta. Dice que soy ingeniero en SZ, ya SZ, estoy haciendo control Z. Respondible, atento a eso. Madre mía, el hardcore progreso. ¿Quieres que te hable yo un idioma? Totenso. No se dice can rapea, se dice can descenso. Como, como Cornflex, estoy en los directs, como Mark, no Flair. Tocando una Fender, pienso como Kepler, que plenitud la de este hombre. ¡Pro, bro, bro! Por favor, es demasiado grande el rapper, y termina siendo la Anastasia de Christian Grey. ¡Ay, al Joker ya le gané! ¡Ya vimos! ¡Con las manos en el papel! Entonces, escaso, entiendes esa esencia. A ti no te escogieron, odiabas la competencia. Eres como ese niño que reniega de sus padres y vuelve el día del entierro reclamando por la herencia. El rapero te voy a joder, yo gané, te juro que tengo el talento, por eso lo voy a matar. Ya perdiste, me la pelaste, te puedes retirar. Ahora si me permites, tengo dos internacionales que ganar. El mechonchín a mí no me va a limitar. Yo cada rima que suelta suena mítica. Te quedaste sin amigos por quererlos imitar. Tu técnica es Dalai Windows, copiar y reemplazar. No, no creo en Donald Trump. Tampoco un trapero de mierda, por eso no dono mi Donald Trump. Hijo de puta, traigo rack. Fuck the police, fuck the topos, así que cacha, fuck. ¿Qué es lo que pasó? Mi flota rolló. Acá vino el negro que es de Nueva York. Es Donald, pero me quieren ganar mi pana. Tengo estilo como fucking Detroit. Dicen que el guacho nunca se vendió. Es verdad, papi, yo de se vendió. El guacho nunca se me vendió. ¿Qué quiso vender si nadie lo compró? Biggie Smalls, bolas grandes. La voz del hip hop, la voz de este mar del papo. Tren al instante, gordo, porro, loco, hijo de remil, puta. Pero también delirante. ¿Quién tiene esta lanza? Ya la rompe, remando hasta el puto lanzarote. Yo tengo la lanza del Quijote, el cuerpo de Sancho Panza. Y no veas que cibote. Yo lo acomodo todo como quiero. Giga este rapero, sigamos sinceros. He de medio pelo maniga y encima mi rima el acero. Yo soy un ser dominante. Este es un ser obediente. Este ser descontricante. Este es el nacho de siempre. Pues claro que sí. Pero por mucho que lo intente, no va a ser un hombre. Para mí es la estrella mirada por un hombre. Porque hasta con dinero se te puede poner nombre. Tú vives por un hombre. Yo vivo por un hombre. Tú mueres por una mujer. ¿Ok? No puedes criticar eso. Y si ellos no la celebran, no me entienden. Pero sí entienden su chacota. Es que dicen que el sabio es invisible ante los ojos del idiota. Estamos esperando el paradero. Muchos carros, pero no llevan raperos verdaderos. Está molesto. Mi compañero, la rabia es un buen camuflaje para el miedo. Llevo un role si el role se es dorado. Para que te quede claro que hoy sí viajaré al pasado. 1970 en el conductor marcado. Y sabes qué pasaba, que Blon aún hacía pareados. Ya sé que las puertas te han cerrado. Idiota, si yo estuve a tu costado y parado. Yo te vi cuando las puertas te habían cerrado. Y a pesar de que yo entré, me quedé contigo al costado. ¿Cómo es? Pero es que Gafit te parte. Ahora no la ves. Hago que roben el botín en un instante. Su barco es Robben teniendo a Iker delante. Le saca de sus casillas. Ser un holandés errantes. Igual me lo saco con otro nombre y sin enseñar la cara. Para que lo escuches las noches y las mañanas. Sin que sepas que sea yo y encima te quedes con ganas. Y luego vengas a contarme el discurso de la fama. Han dado una réplica, pero ¿qué coño es eso? Si lo he partido entero, le he metido el pollón tieso. Y ahora te echo un borbotón de leche tan espeso. Que te voy a regular el calcio que faltan tus huesos. ¡Gracias! 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 Me parece una locura. Me voy a decir, pero ¿cómo un uno? Fijaos la elaboración, la construcción. Cómo le aparece la palabra y la hila con la terminación anterior. No es santo de mi devoción. Una utilización de palabra en la primera barrosa. ¡Buah! Me parece una locura. Soy el santo grial, todos quieren tocarme. Pero lo que quieren dentro es poder beber de mi sangre y en el sangre. Yo toco madera para alcanzar la suerte. No sé lo que hay fuera, sé lo que me pierde. Está por dentro y no lo encuentro como siempre. Yo tengo tablas de madera para hacer arder al que hay enfrente. ¡Yeah! Defiendo mis valores, no de mi precio. Mejor no me llores porque llorar es de necio. ¡Vejo con valores, no pa mostraste desprecio! El valor es la palabra y la domino cual comercio. ¡Oh, yes! No es casualidad, es causalidad. La causa del efecto y el efecto está con rap. ¿Cómo es? Ha vuelto el bueno, lo saben hasta en persona. Aunque soy antipersona, es como las minas que detonan. Última. No quiero estar solo en mi locura. Te lo digo en persona, a la cara, a estas alturas. Te lo digo como quiero, porque puedo. Persona, no personaje, más mensaje que ego. ¡Bien! ¡Espetacular! ¡Oh, qué manera de arrancar! ¡Espetacular! Y se lo damos en 3, 2, 1, 5. Me lo dan en 3, 2, 1, tiempo. Yo lo siento, camarada. Todo amigo dentro y no cuando las cámaras se apagan. Así de simple, broda. Este guacho no me joda. Hoy no sos un detective, pero mi apellido es Conan. Broda, te fuiste de la zona y lo siento. Justo le tocaba a Ula, el que siempre gana en objetos. Por Dios, sos un guachín mediocres. Hoy me siento Harry Potter, libros de 7 ediciones. Es un careta y vos sos flojo. Lo único de bicicleta que tenés está en tus ojos. Vos me querés ganar, pero yo rapeoso armado. Soy objeto, violadora, Nacho, no identificado. Es un guachín. ¿Qué le pasa? No estoy en la NASA. Amén, recenme. Soy una amenaza. Este es un guachín y no tiene razón. Hoy te pateo la sandía mientras te rompo el melón. Ey, yo. Sandía dos veces. Estoy flasheando o flashearon los de FMS. Lo siento, Nacho perdió por no tener el talento. Y su flow descuento solo da el 5%. Yo se lo muestro a los pibes que por el rap hacen, que por el rap viven. Y si tengo que juntar cadáveres, enemigos, metanme en ediciones de acumulador compulsivo. ¡Tiempo! Muy bueno, muy buen Harmo. Menos mal que lo hemos vuelto a votar de vuelta. Dale. Y cómo suena el M. Estos raperos no son niggas. Yo del talle XL tengo ropa hecha a medida. Hermano, yo soy bueno, hermano. Yo tengo mis brothers. Soy tan bueno que en estudio me gritan los productores. Hermano, estilos desquepidos desde el under. En serio se piensa que el guacho es amenazante. Mápril, acá llegó el flow de Garín. Tus barras son más falsas que tintura clarín. Ok. Tengo el flow, hermano. Soy muy bueno, hermano. Juego como Martín Palermo, habilitado. No me hagas el bueno porque tu mente hoy falla. Este es súper saiyan. Regálenle la batalla. Uso la palabra. Esto ya no cabe en duda. Sin horario, mi vocabulario. Te apago el sol y la luna. Mi flow es como el panano. Estoy en Bermuda. Como un Rastafari fumando hasta la zona. Papi, no me frenan como Rastafari, Galatasaray. Mi flow es la imaginación de un gran push line. No puedes venir a juzgarme de alto calibre. Soy el ave por el cielo porque siempre vuelo libre. Guacho, este estilo suena sin crédito, inédito. No compro con tarjeta de crédito, sin tarjeta de mérito. Yo persigo el léxico. Dudo que haya raperos con tanto léxico. Nah, este tío es una máquina. Así te lo digo. Ahora sí, se vienen temáticas. Terminó MP y sigue MP. 1.5 en puesta en escena. Métanlo ya, FMS. Denle un puesto, brother. Quiero saber si están listos. Por Dios, si haciendo Tata y no MP, es preocupante, bro. Este señor es demasiado bueno, brother. ¡Oh! 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 Me ponen a menores y acaban siendo topados como niños en la nepedófila de Jeffrey Epstein. ¡Oh! ¿Qué ha pasado sobre el cero? A mí no me gana esta puta mierda de rapero. ¡Hey! Yo en el bici me lo dejo a cero. ¡Hey! Y caso más fuerte es que Búfalo Pile en silencio a los condenos. ¡Oh! ¿Qué está pasando en el drama? Yo lo parto sobre el bici, siempre en el biste. ¡Hey! La altura de este niño es triste. Me recuerda a la peli del árbol que creció bajo el eclipse. ¡Oh! Te estoy follando. Hermano, tú a mí que me estás contando. Porque tu rap es patético. Y hasta el mejor actor de Hollywood. Tras el telón siente miedo escénico. ¡Dios! Dos y medio. Buena temática. Buena temática. Dos impuestas en escena. Un inflow. Vale. Sí. Lo dejamos así. Vamos para allá. Random mode. ¡Vámonos! Eso es lo que pasa, primo. Lo voy a matar. Estoy creciendo sobreclamos y a lomos de Leviatán. Abro las aguas con Moisés entrando en este trap. Te has metido con el Kraken sin saber ni nadar. Uf, tiene medio, tiene medio uno. Así es como no llento. A este puto rapper no reviento. Tú eres el Titanic, un barco de papel no llega a sus dientes. Y el capital Philip, mi barco llega a buen puerto. ¿Cómo es? Repetida. Ahora no la ves, hago que roben el botín en un instante. Sí. Su barco es Robben teniendo a Iker delante. Le saca de sus casillas ser un holandés cerrante. ¡No! Vuelves para afuera, vas a tragar suela. Tú no tienes nada, serás la rámela. Gracias, Armando. Tienes mucho ego para muy poca carrera. No intentes ponerle un ancla al cuerpo de una patera. Gracias, Iván Herrera. Gracias, Iván Herrera. Tienes un tamaño, hermano, que no es venidera. Pero tu frente del tamaño a plataforma petrolera. Plataforma petrolera que dices al niño. Yo que estoy en Saturno, me abduzco por los anillos. Mi mente tiene puerta de un platillo volante. Y en la suya va al volante un puto mono con platillos. Ok. Entonces, ¿qué me dices? Me parece que la vida inteligente está en FMS. Sí. Quería ser un alien como ETS. Y solo te pareces a él en las ETSs. Mira que te calles, compi. Yo te parto toli. Tú a mí no me ganas por más que me la tires de boli. Eres un enano. Esto es la frevia de Tollis. Y yo lanzo un frisbee para tu altura. Tú ves un ovni. Come back. ¿Qué ha pasado, nene? Le estoy metiendo algo más que el pene. Porque yo tengo la aleatoriedad de Oni volando sobre el área de rutas 69. Qué bueno en el ascenso que era sweet. Pero si le apetecía, te partía el gacil. Entonces yo soy la luna y tú el mar de los MCs. Porque lo mucho que subas va a depender de mí. Ok. Si. Si era con las dos, lo entiendes. Y me sale el mar, vas a mamar del detergente. Y perdí, soy como el mar haciendo los tsunamis siempre. Me tiro hacia atrás para regresar más fuerte. Ok. Vamos a regresar más fuerte. Tú estate tranquilo que en el pino te trasciende. Voy a ahogar su puerto sobre este lago inerte. No te preocupes, lo que el mar arrastra, te lo devuelves. Ok. Ok. A este puto niño lo estoy volando. Porque en el rap soy como Vinicius. Este es un ovni. Mi rapa santo. Que plataformas por oblivion. ¡Ohhh! ¡Ultima! ¡Ahhh! Aaaaaah. su sistema. Está con un Plutón, una chica verbenera y mi Venus no va a Marte, pues conmigo es más serena. ¡Oh! ¡Eso iros a la mierda! Espérate. Creo que se merecen los dos un punto en técnicas, tío. ¡Vaya batalla, brother! ¡Más minutos, bro! ¡Más minutos, bro! Y está tan claro que se atora. ¡Oh, sí! ¡Que me cuenta si es que lo parto! Hablas del ascenso, puto niñato de infarto. Desde que le dejé tercero lloró tanto que convirtió en Sáhara en un desierto de falco. ¡Díselo! ¡Que me cuenta Sendo Yaco! Está claro que en el beat lo mato. Y tus sillas para hacer notar más tu presencia. Y hago que se queden mudas las voces de tu conciencia. ¡Eso enano más enano que unas bolas! ¡Eso de su madre una trituradora y una brigada de toras pa' ganarme a mí le hace falta a mi loras las que le faltaron en la incubadora! ¡Tiempo! ¡Ay, mi madre! ¡Dame más! ¡Uno, tiempo! ¡Dame, dame, dame más! ¡Ay! ¡Qué penita pena que me pegas Sendo Yaco! ¡Sí! ¡Cuando pillo el beat siempre lo mato! ¡Lo mato hardcore dentro del pato! ¡Ah! ¡Tu padre a tu madre le pegaba en el parto! ¡Tú naciste enano y te pusieron de cuna un paquete de tabaco! ¡¿Cómo?! ¡Porque fue lo único que tu padre le dejó cuando se abandona diciendo que iba pa'l estanco! ¡Oh! ¡Qué está pasando, hermano! ¡Ya está claro que no puede ni cogerme! ¡Hoy lo parto dentro de este tempo porque sabe que en el beat esto sería otra historia! ¿Sí? Tú serías inmune al coronavirus pero esa es otra historia porque es tan enano que el virus dentro de su organismo sentiría claustrofobia ¡Oh! ¡Deben una follada que queda sobre tandas! ¡Ah! Ahora hace comparaciones que yo hacía en 2015 pero a él sí le respaldan ¡A mí no me lo hacía! No entendía del rap dentro de esa tanda pero todos saben que el beat y te va a seguir siendo de Jordan por mucho que se alebró quien lo lleve a la espalda ¡Uaaaaaas! ¡Uno más dos! Lo que ya era suficiente ¡Deja de quédate tranquilo, pelma! ¡Tres! ¡Yo te parto el beat en esta puta buena celda! ¡Oh, yes! Yo me di a comparaciones y yo puse las reglas por eso es que imposible que me ventas ¡Eso sería similar a intentar eclisar un sol utilizando la linterna! ¡Ah, ah! ¡Sigue! ¡Pasada la trabada, uno! ¡Sigue! ¡No estás de tranquilo que dentro del beat te voy a mandar al olvido! ¡Yes! Sabes de sobra que tengo estilo dentro de este rat cinguido quería tenerte amor pero lo siento el amor no se estrecha le faltaron flechas a Cumpido ¡Última! ¡Muy linda! ¡Sí, que la otra más! ¡Lo voy a reventar! ¡¿Qué me va a contar? ¡Este hijo de puta bien la puta 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 vida me me va a ganar! ¡Ah! Él dice que yo fumo pero que el niño con su fama siempre debe de quedar bien ¿Y qué le va a hacer si su imagen pública está más explotada que los niños que gocen más grades? ¡Oh, oh, oh, oh! Es un espectáculo, bro ¿No le pongo el dos en flow por esa última de que había empezado a decir puta puta con una nana? Si no hubiese puesto el dos pero ese un dos supuestamente nana ¡Ah! ¡Hazlo! ¿Cómo me puedes criticar que yo estudio si yo nunca fui a una universidad tampoco a un instituto? ¿Qué? Nadie me explicó la teoría de Aristóteles ni la ley de Newton ¡Ojito! Yo le sumé inteligencia a mi lado astuto ¡Ojito! Eso es pulir el diamante de tu lado bruto ¡Oh, oh, oh, oh! Ok ¡Batela, bro! ¡Qué jornada! ¡Sí! Yo no olvido tu sazón, mamá porque gracias a ti soy rapero por eso no me avergüenza decirle al mundo entero que nací de esa mujer y con esa mujer me muero ¡Oh, oh, oh! Ahí estamos ¿Quién no quiere a su mamá, bro? Mira yo te podía refutar esa huevada pero sería muy personal tú sabes que estás mintiendo tú sabes que eso está mal ¡Wow! Pero normal por su falta de criterio que no es nada peculiar al mentiroso se le manda un cementerio general ¡Wow! te salió a tirar por otro lado tú preguntas ¿cómo voy a mandar plata? que te lo respondan tus compatriotas está Necro está Jota ¿sí? yo tengo un estudio un taller y una marca de ropa yo invertí bien mi plata tú la despilfarraste como idiota no loco tú quieres a tu mamá entonces yo tengo un hijo que mantener tú vives por un hombre tú vives por un hombre tú mueres por una mujer bien a pesar de la trabada bien, bien, bien no puedes criticar eso y si ellos no la celebran no me entienden pero sí entienden su chacota es que dicen que el sabio es invisible ante los ojos del idiota ¡Wow! ¡Uh! ¡Dale! Yo no soy tu hijo 3 más 1 así que cierra primer 4 de la FMS Perú ¡Rebobíname eso! ¡Digi te he mandado! ¡Rebobíname eso! ¡Rebobíname eso! me vais a decir no es un 4 porque se traba es mi formato y en mi formato las trabadas mira las paso bastante por alto 1 más 3 son 4 no, pues ahí la llevas bro para mí es un 3 la del sabio y la anterior en la que se traba es un 1 de no trabarse para mí incluso era un 2 así que el 4 estaba más que asegurado toma tu 4 estrenamos el primer 4 en FMS Perú si es que stick lo vale bro ¡Jole Hapelty! ¡Jole Hapelty! ¡Jole Hapelty! ¡Tranquilo! ¡Dale Niu! Yo no soy tu hijo espera, espera deja de pensar ok ¡No penséis causita! Yo no soy tu hijo cabrón cierra esa boca dura y si soy tu hijo te corrijo hasta estas alturas ok yo aquí no estoy fijo y tampoco soy figura porque soy el prodigio que eligió ser basura espera entonces que se siente orgulloso de su flojera yo no sé pero si yo él fuera sería el mejor de todita esta esfera de todita esta esfera lo dijiste si fueras pero no eres ni lo fuiste ni lo eras así que cierra la boca ramera que plata si tú pones tu yap en tu instra como una ramera claro porque me gano con conocimiento así como tu estudio de grabación como miento porque él dice que tiene un estudio de grabación y cobra 50 soles cuando nunca he estudiado producción pero al menos en la lucha mirando videos viendo las anticuchas al menos este rapero si la lucha y tengo un estudio para grabar a los que me escuchan entonces sabes que no hay disposición mirando videos muy bien autoeducación pero tú criticaste eso maldito hocicón tú aprendes de la misma manera en la misma posición mirando videos que rima tan pendeja tú de la realidad con calidad ahora te alejas mirando videos yo de eso te quejas dime cómo aprendiste a preparar chocotejas porque me enseñó mi hermana no solo tú tienes gente que te ama todos luchamos así que déjate en paz no te regalo punto también tengo una family detrás una family detrás te vas a la internacional y como eres mi amigo yo no me siento mal a ti la gente te ama no por ser su carnal sino porque eres burro y carga te tratan como animal te recapitula y perdiste por más que debutaste con la mula circula me quieres hablar muchas huevadas pero nada bueno formulas nada bueno formulas este rapper te estrangula habla de rimas pero tienes lunar a lo tula dices que yo debuté con la mula si tú eres lo que dices culo es culo y pichula es pichula ves esa huevada no le amarga a cada rato esa mierda por mi madre no te respalda y si en el hip hop fui un burro de carga cuando todos se fueron yo puse el movimiento en mi espalda y yo te puse el indulto puse la mano de satlas para ser bien justo perdón si te ofende que diga tantos insultos es que siendo un niño crecí en la boca de adultos mira ser un niño en la boca de adultos tú crees que esa es confección de tu insulto habla raro mejor habla claro al decir que por eso insultas estás criticando a los que te educaron a mi no me educó nadie a mi me educó la calle por eso le pido perdón a mamás alguna vez falle este rapero no tiene detalle lo dice el que chupa 30 mil pingas para salir en un flyer yo nunca le he chupado muchas veces puertas me han cerrado pero no me ha aterrado ni me he encerrado en el pasado que quieren que le regale puntos de mentira como le piden a un Godzilla ser un osito lima que hace que las puertas te han cerrado idiota si yo tuve a tu costado y parado yo te vi cuando las puertas te habían cerrado y a pesar de que yo entré me quedé contigo al costado tiene el cierre wow 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 yo te voy a cerrar yo te voy a cerrar yo te voy a cerrar